Hola, ¿cuál es tu nombre? Alan Wilkins, Serenio Educación Región Metropolitana ¿Por qué esta actividad hoy día? ¿Por qué el Ministerio ha decidido premiar a los jóvenes pircanos? A ver, creemos que es muy importante reconocer el esfuerzo, el sacrificio, no solamente de los alumnos, sino que también de las familias, de los profesores, de los directores Y creemos que premiar al mejor compañero y al mejor alumno va en esa línea Si queremos hablar de educación de calidad, tenemos que guardarnos siempre, es lo cierto que tenemos que mejorar los aprendizajes Pero también ir reforzando a niños que tengan principios y valores Por lo tanto, hoy día la organización va en esa línea de reconocer el esfuerzo, de una campaña positiva Para demostrar que en la educación también hay muchos ejemplos y se están haciendo muchas cosas buenas Y qué mejor que en Pirque, porque en Pirque es una de las comunas de Chile donde se están haciendo mejor las cosas en la educación ¿Cuál ha sido el nivel de Pirque en lo que fue el año 2011 y lo que viene arrastrando en estos últimos cuatro años? Pirque ha tenido una mejora sistemática en todos sus colegios Todos los colegios de Pirque han ido mejorando su grande, un contagio sin ser Hoy día Pirque se ubica en el quinto lugar dentro de las 52 comunas de la región metropolitana Y dentro de los primeros lugares en un cierto nivel nacional También considerar que hay uno de los colegios, lo Arcaya Todo ha ido mejorando, pero hay uno de los colegios como el colegio de Arcaya Que ya se va acercando a los 350, que son los resultados que logran los mejores colegios de Chile Por lo tanto, creemos que Pirque es un buen reflejo de que con dedicación, con perseverancia, con compromiso con la educación Realmente la educación pública puede tener resultados de excelencia Tú trajo un mensaje del ministro en esta escribida No, efectivamente, un mensaje del ministro felicitando al alcalde, felicitando a la corporación, a los directores, a los profesores, a las familias Porque los resultados que vemos hoy día en fin son productos y son de un esfuerzo Hay un trabajo encomunado para poder lograr estos resultados Nadie le regalan un resultado, sino que hay un trabajo en equipo liderado por un alcalde muy comprometido con la educación También nos dio un mensaje a los jóvenes sobre los deberes y las obligaciones Efectivamente, creo que es muy importante recordar siempre que todos nuestros derechos están asociados de bien También el respeto al profesor Tenemos que generar niños pensantes, niños sensibles, niños críticos, con ideas Pero todo eso se tiene que dar dentro de un marco de respeto hacia el profesor Y ese es un mensaje muy importante Si queremos votación de calidad, tenemos que tener derecho y tener escala Y tenemos que respetar a nuestros profesores ¿Algún saludo para Pirque, sobre todo que ahora el 24 cumplimos 79 años? Bueno, un gran saludo a esta hermosa, ¿no es cierto? Y tradicional comuna de Santiago Y la verdad que yo hablo desde la parte de educación Estamos muy contentos, muy... Ustedes son un ejemplo, ¿no es cierto? Que demuestra que las cosas se pueden hacer bien Y un saludo a todos, a todos, Pirque, encabezados por el alcalde, aunque estemos en la sala Muchas gracias ¿Qué se siente de este mensaje que ha traído el secretario ministerial? ¿El secretario regional ministerial? De educación De educación del ministro De Serevi Me parece muy bien A mí lo que más me enorgullece y me deja muy contento Es el hecho de que el gobierno haga un reconocimiento a los mejores alumnos y a los mejores compañeros Esto no está bien hoy Yo llevo cuatro años de alcalde, jamás de parte del gobierno Habíamos tenido un reconocimiento para los niños Y esto motiva a seguir trabajando Pero lo que nos enorgullece es el saludo que envió el ministro especialmente a la comuna de Pirque Y focalizado además en la escuela Norcaya Por los resultados que hemos tenido Lo dijo el secretario regional ministerial En tu palabra, lo siento, que estaban impresionados De que sí te podías lograr tener buena educación Cuando el trabajo se hace como se está haciendo acá en la pública Y esto es un trabajo, como dije yo, que se hace junto con los profesores, los alumnos y los gobernadores Se han logrado Los resultados de nuestros colegios Se están dando solamente por ese conjunto La palabra del ministro nos alegra Las tomamos y las tomamos como un desafío mayor Porque quiere decir que nos ponen en una carpeta bomba Eso significa que vamos a tener que preocuparnos de seguir mejorando cada vez Y sobrepasar la barrera a los 300 puntos Así que espero que sea así Felicitar a los niños que te ganaron bien ganado este premio Y como dije en mi palabra, el premio mejor ganado es el mejor compañero que eligió por su propia Así que muchas gracias a usted por acompañarnos Gracias